Hola, ¿qué tal? Contigo Roberto Cerrada, mi más cordial bienvenida a este nuevo vídeo, a esta nueva entrevista. Hoy nuestra autora de referencia es Mabel Katz. Mabel Katz es autora, bueno, ella es la gran Adalid del Hoponopono. El Hoponopono es la metodología hawaiana para resolver problemas. Ella ha sido la gran impulsora de esta metodología en Estados Unidos. Ella es de profesión contable y ha estado muchos años trabajando para grandes corporaciones, para grandes empresas y un buen día en su vida, un buen día cambió su vida y se convirtió en la gran Adalid del Hoponopono. Es autora del libro El camino más fácil del que vamos a hablar aquí con ella. Mabel, muy buenas tardes y bienvenida. No, gracias, gracias por esta oportunidad de compartir. Mabel, a mí me ha encantado tu historia, la historia de cómo una empresaria, una empresaria de números, muy intelectual. Entonces, ¿cómo cambias? Porque tú eras contable en Estados Unidos y trabajabas con los números. Eso es algo muy intelectual, muy frío. ¿Cómo das ese cambio para convertirte en la gran Adalid del Hoponopono? Bueno, primero fue por una búsqueda interna. Estaba buscando carreras en cambiar porque a mí me iba muy bien como contable y la verdad me gustaba. Le hacía la vida más fácil a la gente en ese sentido que la gente tiene muchos miedos y muchas preocupaciones. Pero bueno, Dios tuvo otros planes para mí. Yo me despierto, justamente, dejo de ser tan intelectual cuando me doy cuenta que estaba buscando la felicidad en el lugar equivocado, ¿no? En las cosas materiales, en lo que aprendemos que necesitamos para ser feliz. Pero bueno, un hijo mío me habló como yo le hablaba a él, enojada, yo siempre estaba enojada, siempre estaba insatisfecha. Entonces, ahí fue cuando me despierto, porque me veo y digo, Mabel, tenés que hacer algo. Y empecé mi búsqueda. Dije, estoy buscando la felicidad en el lugar equivocado. Y bueno, luego que empiezo, porque mira, la vida son decisiones, elecciones que hacemos y cuando yo decido que voy a empezar a buscar realmente la felicidad, me empiezan a aparecer un montón de seminarios que yo no sabía ni que existían. O sea, todo eso para mí, yo vivía en el mundo de los números, como bien dijiste, y para mí eso no existía. Entonces, ahí es cuando yo decido, ¿no es cierto?, que tiene que haber un camino más fácil. ¿Por qué? Porque yo tomaba seminarios donde había mucho drama, todavía había que culpar a alguien de nuestros problemas y entonces yo decía, tiene que haber un camino más fácil y más corto. Y bueno, como hice esa decisión, el camino más fácil y más corto me apareció en mi vida, que es este Hoponopono, un arte ancestral hawaiano de resolución de problemas, que nos hace tomar 100% responsabilidad, que nos hace mirar adentro, que es lo que está adentro nuestro, que está trayendo las cosas que no nos gustan. Exactamente, para que los no iniciados entendamos exactamente qué es esto del Hoponopono y después también me gustaría, bueno, primero, ¿qué es esto del Hoponopono? ¿Exactamente qué es? Porque el nombre resulta raro, es hawaiano, ¿no? Pero lo único que tiene raro es el nombre o inclusive hasta difícil o diferente, porque el Hoponopono es cómo parar lo que yo llamo la loca de la casa, la que cree que sabe, la que está siempre opinando, la que tiene, ¿no es cierto?, bueno, todas ya lo sabemos, ¿no? Entonces, ¿cómo paro todo eso? Simplemente diciéndole gracias o diciéndole te amo. Tenemos que darnos cuenta que todas son las historias que nosotros nos contamos, es nuestra percepción, que esta parte no tiene toda la información, entonces toma decisiones o tiene opiniones y juicios en base a una información muy, muy reducida. Cuando yo le digo gracias o te amo, primero vuelvo al presente, porque esta parte también lo que hace es llevarnos mucho al pasado o a preocuparnos por el futuro, ¿sí? Si estoy preocupada, estoy en el futuro, ya me estoy preocupando de mañana, de la semana que viene, del mes que viene, y esto entonces me permite vivir más en el presente, en el presente en realidad no tengo problemas, mis necesidades están cubiertas en el presente, entonces eso cambia mucho, es una forma de soltar y entregarle mis problemas a una parte mía que sabe mejor, volverme más humilde porque, y darme cuenta que no sé, entregar, al entregar mis problemas las cosas se van. Entonces, por ejemplo, yo empiezo todo esto por una cuestión personal, sigo siendo contable, sigo, pero por ejemplo tomo la resolución de en vez de trabajar para otros, de empezar mi propia práctica. Muy, muy ridículo en ese momento porque yo necesitaba seguridad, me estaba separando también, entonces en ese momento tendría que haber buscado seguridad, sin embargo, mi seguridad empezó a estar en algo que yo no podía tocar ni describir y empiezo a confiar en eso y tomo la resolución de empezar mi propio negocio. Y los clientes venían solos y la casualidad, o no, era que todos tenían problemas de impuestos con el gobierno en Estados Unidos y yo tenía que representarlos, defenderlos y resulta de que obtenía unos resultados impresionantes practicando esto del juego Ponopono. En vez de ir arrogante, pensando yo sé, esto es, no, yo iba humilde, cerraba mi boca, no es cierto, hablaba cuando me pedían que hablara y eso daba resultados que ni mis clientes se lo podían creer. O sea que de alguna forma estás utilizando esta metodología, has utilizado esta metodología del Hoponobono para desarrollar tu negocio. Totalmente, pero después cambio y por esto de confiar también, dejo todo eso para dedicarme a algo que ni siquiera tengo un título, que ni siquiera estudié, o sea, no es cierto, hablar en público, que dicen que es el miedo número uno en el mundo. Escribí libros, nunca fui a tomar un curso de cómo escribir libros y la gente me dice, tus libros me cambiaron la vida. Entonces, ¿cómo es todo esto? Nosotros aprendimos mal, aprendíamos que necesitábamos el título para ser alguien, que necesitábamos las cosas materiales para estar en paz y las seguimos buscando afuera, nunca las vamos a encontrar y todos somos únicos y nacimos con talentos únicos. Entonces, hay cosas que podemos ir a perfeccionarnos, podemos ir para ser mejores en lo que hacemos, pero no necesitamos, porque hay algo que lo hacemos naturalmente y no sabemos cómo lo sabemos o cómo lo podemos hacer también. ¿Cómo podemos los empresarios, los emprendedores, aplicar el Hoponobono, el perdón, la gratitud y el perdón, esta metodología del Hoponobono para resolver nuestros problemas, para desarrollar nuestros negocios? Mira, como te digo, tiene que ver con 100% responsabilidad, que es lo que está en mí, que este problema está enfrente mío. Por ejemplo, aprendimos que el gracias, el te amo, son herramientas para hacer eso, el de tomar responsabilidad y decir lo siento, perdóname por aquello que está en mí, que ha creado esto, pero no tengo que decir todo esto. Simplemente puedo decir gracias o como hay una científica que hizo, que tuvo un derrame cerebral en el hemisferio izquierdo y ella misma descubrió que a este es cómico de cómo habla, cómo opina y que son nuestras propias historias y ella misma le dice gracias, pero no gracias, no compro. Entonces la idea es soltar lo conocido, soltar lo aprendido, porque lo aprendimos mal, porque son programas, porque son memorias, porque seguimos haciendo lo mismo, esperando resultados diferentes, porque seguimos siendo infelices. Entonces tenemos que volvernos niños otra vez. Esto que es, digamos, un negocio nuevo para mí, totalmente desconocido, yo viajo por invitación, no ando tocando puertas pidiendo que me inviten. Y es así, vendí, yo publico mis propios libros y los vendí en casi 16 idiomas en diferentes partes del mundo. Todo porque me llega un email. Entonces, ¿quién les da el email a esta gente? No sé. Ah, es de tu libro El Camino Más Fácil. Vamos a hablar ahora de él, porque además de tu libro, en Estados Unidos, en Los Ángeles vives, ¿verdad? Tienes que, creo que, programa de radio, programa de televisión. Tuve, porque cuando empiezo a viajar, tengo que dejar todo eso. Dejo mi profesión y dejo también ese hobby que yo tenía de los programas de radio y televisión, sí. Vamos a hablar de tu libro El Camino Más Fácil. Todos intentamos buscar un camino fácil, el camino rápido, el camino fácil, más en este mundo, de la nueva internet, de las tecnologías, que todo parece que estar ya un camino más fácil. ¿Es verdad que hay un camino más fácil? Mira, no es tan fácil porque esto implica tomar responsabilidad. Y no todo el mundo quiere. Todo el mundo quiere seguir culpando a alguien, ¿no? O quiere que el otro cambie. Bueno, pero cuando lo practicas, te aseguro que yo encontré el camino más fácil. Siempre le digo a la gente, hay muchos y ustedes tienen que encontrar. Yo nunca convenzo, trato de convencer a la gente. Yo comparto. Algunos dicen, sí, esto es para mí, otros no. Pero por lo menos hagan algo. Yo les digo, por lo menos no se quejen, ¿no? Hagan algo. Y lo otro, que también para mí es muy, muy importante, es que, como les digo, hay muchos, pero este es el camino más fácil. Yo lo encontré. No es fácil practicarlo todo el tiempo. No es fácil tomar responsabilidad. No es fácil no engancharse. No es fácil no contestar. No es fácil no tener opiniones y juicios. Estamos programados y mucho está a nivel subconsciente. Es un trabajo personal de cada uno. Pero es una decisión momento a momento. Suelto o no suelto. ¿Soy feliz mejor en vez de tener razón? No, no, no. Tengo que tener la última palabra. Pero me da la impresión que aún así es el camino más fácil. No, no. Yo no tengo dudas. Estoy segurísima que encontré el camino más fácil. Lo que sí sé es que no es fácil practicarlo. Pero si lo practican es el camino más fácil. ¿A quién recomendarías este libro? ¿Por qué un empresario, un emprendedor, un profesional independiente tendría que leer tu libro? Mira, yo tengo varios libros. El camino más fácil es mi primer libro donde comparto justamente, si no me creen, bueno, a lo mejor en el camino más fácil, edición especial, una, les cuento un poco toda mi historia al despertar, como yo pensaba antes, cómo empiezo a ver todo este cambio, cómo mis hijos adolescentes empiezan a practicarlo y me dan testimonios de cómo les funciona. Luego, es la edición especial porque le agregué un apéndice que es el camino más fácil para entender Ho'oponopono. Son las preguntas que me hacen en todo el mundo, todo el tiempo, y entonces las más frecuentes, ¿no es cierto? Entonces me da la posibilidad de explicarlo a lo mejor un poquito mejor para el intelecto. Luego escribo el camino más fácil para vivir, que es otra época ya de Mabel Katz, ya viajando, ya presentando, ya enseñando, y tiene que ver más con vivir en el presente, cómo suelto ese pasado que llevamos cargando, cómo cambio mi futuro, porque elijo diferente en el presente. Y tengo un libro para chicos, pero que es de chicos de 3 a 100 años, el camino más fácil para crecer, que justamente es cómo reprogramar el subconsciente, porque viene con un CD, es bilingüe, lo hablo en inglés y en español, y tiene que ver con recordar quiénes somos, ¿no es cierto? Y cómo realmente este es el camino más fácil, cómo volver a ser felices, no es que necesitamos tanto para hacerlo, cómo podemos encontrar la paz, aún si tenemos problemas alrededor nuestro. El camino, el libro lo podemos conseguir en elcaminomasfacil.com, fácil de recordar, www.elcaminomasfacil.com Yo quería para terminar nuestra entrevista de hoy, primero agradecerte el haber estado aquí con nosotros, y quería terminar la entrevista de hoy con un consejo, si tuvieras que dar un consejo a nuestros pequeños, bueno, a nuestros dueños de pequeñas empresas, a nuestros emprendedores, a nuestros profesionales independientes, ¿cuál sería ese consejo? Uno solo, ya sé que es difícil, pero... No puede ser tres. Bueno, está bien, en esta ocasión vamos a darle tres consejos. Uno es un secreto que yo encontré y que para mí es lo fundamental. Nosotros podemos cambiar nuestra vida sin depender de nada ni nadie afuera nuestro. Eso es fundamental darnos cuenta, ¿ok? Y eso es para todos. Lo otro es que hagan lo que aman, ¿no es cierto? Que confíen. En una conferencia de paz en India me pidieron brevemente, ¿qué le dirías a la gente joven? Pero esto es para todos nosotros. Y yo dije brevemente, sé tú mismo, ámate, confíate. Necesitamos confiar en nosotros, necesitamos volver a ser nosotros mismos, no importa lo que piensen los demás, no busquen la aceptación afuera porque nunca la van a encontrar, nunca va a ser suficiente. Nosotros somos los que necesitamos aceptarnos y amarnos. Y realmente hacer lo que haríamos aunque no nos pagasen. Esta es una pregunta del millón. ¿Qué harían aunque no les pagasen? Porque ese es el talento, esa es nuestra pasión. Y luego confiar, lo empezamos haciendo como un hobby y luego se vuelve en una carrera, resulta de que nos pagan por hacerlo, pero también tiene que ver con confiarnos a nosotros. Bueno, y sé que había una tercera, pero no importa, pero para la próxima, van a tener que volver. Bueno, creo que sí, que vuelve, ahora vas para Barcelona a dar un seminario, estamos en Madrid, ahora vas para Barcelona. En los días, ¿qué días vas a dar el seminario en Barcelona? El fin de semana próximo, que si no me equivoco es 20 y 21, pero bueno, el sábado 20, que es el seminario de Ho'oponopono, muchas herramientas y muchas formas de borrar justamente todas estas memorias que nos están a veces jugando en contra, ¿no? A nivel subconsciente. Y luego el camino más fácil a la abundancia, el domingo, el camino más fácil a la abundancia, la paz y la felicidad, porque en ese soltamos mucho, pero sin llorar. En los míos no hay drama, ¿eh? La pasamos bien, bailamos y todo, pero es más interactivo y tiene que ver mucho con soltar el pasado, que es lo que es como ese ancla, ¿no? Que no nos deja, y también descubrir un poco estos talentos y qué haríamos aunque no nos pagasen. A ver si nos animamos. Y a Madrid también vienes en noviembre, ¿vuelves a Madrid? Vuelvo con los dos seminarios también, noviembre, ahí están, el 25 y 26, vuelvo aquí a Madrid. Pues muchísimas gracias Mabel por haber estado con nosotros, pues ya sabes, este fin de semana que viene en Barcelona, en ese taller de Mabel Caz, y si no, en noviembre en Madrid, también volverá a estar con nosotros, con lo cual a disfrutar y a soltar esas cosas. Gracias, sí funciona, eso sí. Mira, funciona para todos, por ahí no es para todos, porque hay gente que todavía quiere seguir sufriendo, verse como víctima, culpa, pero la verdad, si están buscando ser felices, los espero. Pues ha sido un placer, muchísimas gracias, ha sido un placer volver a estar contigo en esta entrevista, ya sabes, nuestra experta de referencia en esta ocasión, Mabel Caz, que ha estado con nosotros aquí en Business Class 2.0, en la frecuencia de Radio Internacional de España. Nos vemos en el próximo programa, hasta pronto, chao.